Somos los genios ¡Hey! 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 Ayer lively por ahí Tomando Teniendo morir Llorando ¿Quién le hizo que sueñe? También Te ama a mí Sus sueños En esa batalla Usted se fue y la dejó en un rito llorando Y aún aquí estoy yo con sus besos rojando Cuando no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Todo fue culpa de ver la dejó llorando Y aún aquí estoy yo con sus besos rojando Cuando no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Nadie deja de poner una foto tan bella Ni deja sin castillo una doncella ¿Quién bajó del firmamento tan linda estrella? Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla a ella Nadie deja que muera una foto tan bella Ni deja sin castillo una doncella ¿Quién bajó del firmamento tan linda estrella? Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla a ella Todo fue culpa de usted Y aún aquí estoy yo con sus besos rojando Cuando no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Y aún aquí estoy yo con sus besos rojando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Si ahora llora sola, sola solita Las penas de un amor de sus ojos rojando Y aún aquí estoy yo con sus besos rojando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Y aún aquí estoy yo con sus besos rojando Llorando y él le hizo un beso a ella Tan bella que nunca le hizo sueños en esa bandera Sencillo, este es el arma que harán el deal El hielo es el que habla con las manos El rey El fantástico Mario Villay Otra más de los que hemos llevado el género hasta otro nivel No se preocupen Ustedes no podrán comer el jefe Somos los Eneos